amigos 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 qué tal mi amigo miguel brenes este mire no no corran hombre porque el chucho si persigue el miedo ahí entre ellos van a que porque miren que salen corriendo y dios entonces aquí estamos en la casa de la mamá de miguel brenes doña francisca vamos a ver si están ya ya van a ver elote se ve cerrado vamos a ir así no está pues mismo se mira bonita ahora la casita ya arreglada si acuerdan si acuerdan que venimos la vez pasada y estaban trabajando construyendo estaban aquí bien miren cómo está ahorita bien bonita toquen ahí a ver si está puchica el fantasma mire pues doña francisca no está cuidando la casa doña francis mire que andamos pidiendo si quién muy tarde verdad mire pues miren qué mil para mucha gente vamos a ver si 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 nos habla doña francisca como ahora está estrenando caso dios ya no debe hablar no vive aquí bueno y entonces no era por toda la casa pues no le gusta que no tiene luz miren que sea un manujillo corte y prendido y tampoco qué tal ya ves de cómo ha estado bien siempre con la molestia si verdad ya me fue marzo y no mire que me caí pues ahhh y yo me quebré este dedo pero estaba estaba de aquí mire estaba así morrajadita y aquí también ve mmm se la fracturó ay entonces me dijo que me quería operar el dedo ajá y yo no le dije que no ay pero no le va a quedar con su dedo bien bien si le quedó mal verdad todo no se lo operaran ajá pero si le duele no ay dios si todavía no me lo puedo tocar si si ay doña ajá no me lo puedo tocar todavía porque aquí mire aquí tengo bien si si pues ahí tiene saltado ajá que se lo operen ay no tengo miedo que no tengo azúcar ah usted tiene azúcar ah no no entonces pero y que le dijo el doctor ah que él me dejó una medicina para que me la tomara y me echó una una pomada mire y me puso un entablillo ajá ay me dejaste vos esta mujer lo asusta la comida duro me entablillo el dedo y lo mes como veis mes veinticinco días tengo mmm ajá mire pues no pudo hacer los tamales entonces no si no hice nada mire pues nada hice no se hubiera llamado a nosotros somos buenos para hacer tamales ajá así mal a ver mal a ver buenos tamales para comérselos ajá 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 mire pues mire pues mire que que bonita quedó la casa si si que cuando venimos cuando venimos la la vez pasada estaban todavía estaban todavía construyendo ajá mire y ahora hasta mil patián no no ya mire mire grande este como que fuera maíz de montaña no pero que grande pero que pasó mire que Miguel compro este tirún y así un hígado de raca ajá 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 la tierra tiene abono bastante y otro de de tirún si pues ajá y todavía le echaron abono ajá 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 si pues pues me vino unos quince días para acá ah se vino para que me volviera la muchacha esa ajá ajá pero ya un día iba para allá mire con el cuerpo en las manos ajá de ahí se logró agarrar si no me hubiera vuelto mire pero que bonito quedó aquí bien fresco no yo ya que hablo de eso la verdad le quiero hacer una pregunta ajá dice que allá en su casa donde vive dice que asustan ahí ajá de verdad entonces de verdad si es cierto pero pero eh han asustado siempre o pues fíjese que la verdad a la primera vez no usted se llevó y a tiempos que vivo ahí ajá pero eso fue ahorita después que él murió ah o sea o sea antes no pasaba eso no 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 ya después que él murió entonces comenzó comenzaron a comenzaron a hacer así bulla de jove ajá porque a lo que hay mire que como que llegan al agotero ajá y ahí como que se cuelgan y se sube ajá caminan sobre de la lámina sobre la lámina ajá y si no ya le iba a hacer mediación mire entonces le da golpe a la madera ajá ajá que le da así mire ajá ajá ay señor como aguanta usted jajajaja pero... estaba llorando mire estaba llorando mire y estaba yo aquí y Manolito no había venido todavía cuando en eso yo había un ruidito y aquel ruidito y aquel aletello así mire en eso vino a él y le dije yo mira Manolito que aquí hay un aletello no sé si será será algún algún animalito ajá que ande ahí arriba ajá y vino a él y se mira con la escoba y dijo a ver allá por el cuarto entonces ya no había lo que estaba encima encima de la casa encima de la casa pero eso es de noche de noche y le dije yo bueno Leven entonces yo a donde me vayan le dije me van a seguir le dije yo porque mira fue Leven ah o sea eso fue aquí entonces sí ajá 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 y entonces se fue por allá arriba y yo me voy por aquí o por un plazo ajá y mire usted acaso que acaso que se quitó ese ruido no la dejó dormir ajá aquella andaba mire y va y va y va y va yo conmigo en ese cuarto y lo 작은 ajá y aquellas cosas sencillas yo no te dejo nada para que me entre buscándole ajá sí pues jajaja para que me semilla y le dije ay andate a la droga porque no ando con nadie le dije yo estoy con dios ajá y aquella cosa me llegó como hace la madrugada ¡Mire! puc galaxy y no ni nada pues viera yons a lo mejor esocos Porque se vino para acá No, y si es el esposo La siguió Después de que él murió Fue todo eso Antes no lo veía Pero lo hacen Digamos allá en la casa donde vive ahorita ¿Lo hacen seguido? Ah, lo hacen todas las noches Oh, todas las noches Es que la Vero Dice que quiere venir y quedar una noche En su casa Ajá Y para ver si es ¿Me salgan otro día tiempos? Sí, es que Miguel me comentó Ajá, me comentó Dije, ah, será cierto Pero dice que aquí en la aldea Siempre dice que han asustado Lo que es toda la aldea también ¿No? No Y ahora ya la ve yo a su Ya no les tengo miedo Ustedes ya sí son amigas Ustedes ya De los espíritus que acarrean Ya les hago porque se van Ah, pues Al menos yo nunca he He escuchado nada Nada de eso Ajá Yo les digo que yo afirmé Ahí en la casa Mira, ahorita yo estaba haciendo Una tortilla para el almuerzo Y dice así Pistones Ajá Y ahora estoy veo que Pum Le daban una tabla Y sale yo a ver yo Nada Ahora ahorita Pum Otra vez, ¿Ves? Ay, ya va a estar almuerzo Ya va a estar almuerzo Ajá 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 Bueno, la verdad que Alguien tal vez Que sea, digamos Cobarde Le puede ganar el valor Algo así, ¿Va? Pues ya va a ver Un día ya la tormenta Yo me fui para allá, ¿Ve? A juntar un jueguito, ¿Va? Para no estudiar la caja sin juego Porque en la caja sin juego Lo vi que se cae Y como ya no sé Con la modelo fundí Ajá Ah, pues monté el juego Como a las tres y media Me fui de aquí Y me dijo, ¿Va a llover, mamá? ¿Va a llover? Pues le dije Él, ¿Va a llover? No, mejor ya no voy a llover Y así se limpió Y se fue Ay, ya La gran tormenta Se vino Pero mira usted Viera que Qué tormenta La que cayó ese día Cuando yo vine Para no alcanzarla Cuando yo vine aquí Estaba este corredor Hundido de agua Lleno de agua Cuando la metió El aire Ajá El aire Ajá Acocó todo el aire Vaya En eso vino Un patojo Y le ayudó Yo no podía Con la mano Y le ayudó A sacar el lago Con escobos Ahí Nada En eso vino Manuel también Y dijo A sacarlas Y dije Por el tráqueror A sacarlas ¿Cuándo? Que sacaban Todo el agua Nada Nada No sé por qué Yo ahorita Me voy a llover En eso por la ciudad Ajá Imagínense Así como está Ahorita la mirpa En la noche Cuando me ve usted Una cara Viene allí Una cara Viene a asomarse Viene a asomarse Ahí Los niños del maíz Se van a salir Por aquí El espantapaja Ahorita empiezan A rasgueñar El lomo Ahí usted Y usted Ni cuenta Yo no tengo lomo Ahorita les empiezan A rascar El filo del lomo Ahí Ahora yo empecé A sentir Crío Sí Vamos a otra casa Ah no Es que sí La verdad Que sí cuesta Ajá Cuesta acostumbrarse Ya estoy acostumbrada A mi pedacito Pero ahora Viene a colgar Sus trentas de ajo En todos los balcones Sí va En sus quince matas De esa isla En todos los balcones Para que ahí Se quede Ahí va Ajá Ya no pase Para él Ah bueno Está bonito Ajá Ajá Está bonito Síguiéndole Todo lo que hacen aquí Ni nada Ni nada Ni nada Estaba cartonada Ahí Que como ahí Tenía unas cosas Para los baños Sí pues Pero está bien Qué rico el clima aquí Qué rico está el clima Ajá Para tomar café Día y noche Sí Sí Aquí está Aquí está bonito Está bonito Ajá Se sentó el espíritu Chocarreo aquí Bien Ahí está sentado Ajá 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 Ahí está sentado Ajá 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 Sentate Te dijo Ajá Ajá Mira Está donde José Ah Aquí Tiene su gallinero También Está grande Sí 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 Ah Cierto Pues Y por allá Hice una hornilla Para hacer café Ajá Cierto Allá está la hornilla Ahí está el gallinero Ajá Mire y el horno Para hacer Y el horno Para hacer Este pan de maíz No lo hizo Todavía falta Todavía no lo ha hecho 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 No pero Es el que está allá De su nuera Ajá Es el que está Es el que está Mi hija vino a la cova Para hacer café Ajá De veras Ah Vinieron No te veían de enseñar No te veían de enseñar No te veían de enseñar Pero pan de qué Pan de maíz De maíz Ah Pan de maíz Ajá Ajá Miri qué bueno Este pan es rico ¿Qué es? ¿Está viendo lo hacer? Sí, es bueno Ajá Está bueno Doña Francisca Pasamos a visitarnos Vamos aquí para abajo Vamos ahí No acabamos de subir Ajá Acabamos de subir Vamos andamos Otra vez Echando la paseadita Por acá Vamos a ver si está Doña Francisca Por acá Pero así cuando ven Me vienen de avisar Sí Para comer elotes Ajá Cuando hay elote Mire yo creo que Más o menos Como en unas dos semanas Hay elotes Aunque sea Ajá Está bueno Ay para la otra vez Le vamos a avisar Ay me dicen Ajá Ajá Vaya está bueno Doña Francisca Se me Sí Ya mañana Voy a solicitar la luz Ah ya una vez Teniendo luz Se viene para acá Ah está bueno Disfrute No hace nada No hace nada Disfrute Sí pues Me parí aquí Y no me acordé Que estaba la otra ahí Ajá Para abajo Ay feña Qué brez Eso es todo Hay que tener cuidado Sí usted Pero mejor Tiene las canillas aguadas Sí sí Ajá Está bueno Doña Francisca Disfrute de su casita Vájese para acá Está muy bonito La verdad Está muy bonito Ajá Y aquí Mira solo corto Los alotitos Y a comer Ajá Ajá Solo que es maíz amarillo Ah es bueno Es mejor todavía Sí El maíz amarillo Es buenísimo Ya va a ver ya Ajá Echese una encaminadita Unas dos semanas ya hay Sí Ajá Ahí le echamos una Ahí le echamos la llamada Le vamos a avisar a Miguel Va Y ahí juntamos un juegón por aquí Allá está la hornilla Ajá Vaya Allá está la hornilla Allá Ajá Pero no me voy a decir Que nos quedemos Ajá Pero voy a venir Creo que venimos Como un día domingo ¿Va? Sí Ajá 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 Está bueno Doña Francisca Vaya Gusto de saludarla nuevamente Se me cuida Muchos gracias Que tienen en la cuerda Vaya Nos vemos muchachos Ajá Que vengan a ver A los charralos Ajá Está bueno pues Nos vemos en el próximo video Ajá Chau